¡Hola! Flor de almacolita blanca, ya ha pasado por ella no me pidas Como lo hacías antes, por debajo de tu sombrero me hacías de ojitos Estando bailando con otro, echabas una miradita Estando rezando en la misa, me condenaban tus ojitos De modo que toda la gente lo notaba Añañao, preciosa flor Me desesperan tus encantos, flor hermosa Me tiende loquito tu heroína Con pretendida flor de contrabando Me la llevo pa' mi tierra, puede ser lo que cueste caramba Lo juro por mi padre, a veces implique que me la lleve robando Soy capaz de esconderme al peligro, tan solo por ti Amabolita blanca Luis Germán Carrasco Cruz Inspirado en las flores hermosas Con amor para ti Hechicero Hechicero Estando bailando con otros Estando bailando con otros, echabas una miradita Estando rezando en la misa, me condenaban tus ojitos De modo que toda la gente lo notaba Añañao, preciosa flor Me desesperan tus encantos, flor hermosa Me tiende loquito tu heroína Con pretendida flor de contrabando Me la llevo pa' mi tierra, puede ser lo que cueste caramba Lo juro por mi padre, a veces implique que me la lleve robando Soy capaz de esconderme al peligro, tan solo por ti Amabolita blanca Resuelto estoy Lo imposible haré por tu amor Por tus lindas miradas Serás mía, mi amor Seré tuyo y por siempre será Dos almas muy enamoradas Resuelto estoy Lo imposible haré por tu amor Por tus lindas miradas Serás mía, mi amor Seré tuyo y por siempre será Dos almas muy enamoradas Te dará de nuestro fin Te dará un bufín Te dará un bufín Te dará un bufín Un bufín